Na, 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 na Logra entender Cómo explicar No sé querer Si puedo amar Sueñas al vivir Vences al luchar Puedes sonreír Cuando vas a llorar Si has podido amar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ya sé por qué No he de pensar Sabré creer Si puedo amar Se puede sentir En cualquier lugar Puede ser feliz Cuando todo va mal Si has podido amar Amar Logra entender No sé querer Cómo explicar No sé querer Si puedo amar No sé querer No sé querer